Bueno, agradezco en primer lugar el trabajo de los chicos, al trabajo de cada uno de mis compañeros profesores y también al apoyo incondicional de los padres de familia y también de los directivos del Parma para llevar un proceso. Este proceso tiene una duración de tres años y creo que se nos está dando el fruto de un trabajo perseverante y constante durante estos tres años. Se ve en manos de técnico porque los niños en realidad con tan ocho añitos han demostrado mucha jerarquía en la cancha. Le cuento una anécdota. De esta categoría hace tres años que empezamos a participar aquí, en esta categoría, perdimos 13 a 0. Pero nosotros dijimos, nosotros no vamos a buscar un resultado, nosotros vamos a buscar un proceso. Y acá lo más importante en Parma, además de un campeonato, o sea, un campeonato no es tan relevante para nosotros, es el aprendizaje de nuestros muchachos, que nuestros muchachos aprendan a jugar fútbol. O sea, nosotros apuntamos a integrarlos como personas, a integrarlos, a enseñarles a ser personas, a ser deportistas, a ser futbolistas. Bueno, y les enseñamos lo que sabemos de fútbol. Entonces, estamos tratando de mejorar el nivel técnico físico y el nivel táctico de nuestros chicos. ¿Cuántos campeonatos usted ha participado? ¿Cuántas categorías también tiene en Parma? Bueno, Parma es una institución que viene de los cuatro años y medio hasta la sub-18 tenemos. O sea, somos equipos, tenemos equipos de segunda. Este año vamos a jugar con nuestra gente, vamos a jugar el campeonato de segunda. Entonces, tenemos todas las categorías. Y hacemos un trabajo con profesionales de la educación física, con profesionales, con gente muy entendida en fútbol, como el profesor Livesey Guerrero, que acá es un erudito y es un pionero en fútbol formativo con niños. ¿Dónde entrenan ustedes? Bueno, nosotros trabajamos en la cancha del Walter Sacco, en la cancha de afuera. Allí es nuestro lugar de entrenamiento. ¿Algún número para algún curso, algo que tengan? ¿O que se unan los entrenamientos? Bueno, nosotros invitamos a toda la gente que desee participar con nosotros, son bienvenidos. Nosotros somos un club de manos abiertas y también un club, el más barato del país. Nosotros tenemos un costo de 10 dólares, perdón, 15 dólares a la mensualidad y 10 dólares a la inscripción. Es lo más barato que hay a nivel del país. Entonces, y hacemos un trabajo con profesionales. Ya les digo, nosotros tenemos, todos nuestros profesores son licenciados en educación física y, bueno, algunos tienen una maestría en educación física. Entonces, estamos teniendo un buen nivel. Gracias a Dios, con la bendición de Dios, poco a poco hemos estado surgiendo. No solamente en esta categoría, sino en la demás categoría que nosotros tenemos. Un saludito para los hinchas, para los padres de familia de Parma y también para Salcero en el Deporte. Bueno, quiero agradecerle a este programa deportivo que le da la debida importancia a los niños. Ojalá siempre sea así. Y quiero saludar a toda la gente, a todos los aficionados de Salcero en el Deporte y también a los reporteros y a todo lo que compone Salcero en el Deporte. Un saludo a todos ustedes de parte de Parma Fútbol Club.